De momento, aplauso continúa y la Juventud Baila tiene que terminar con una actuación que seguramente va a encantar a un montón de amigos que están a través del televisor presenciando nuestro programa. Una actuación de un grupo que nació a principios de verano, que durante el verano ha funcionado muy bien y que ahora con nuevas canciones se presenta de nuevo dentro de aplauso en la Juventud Baila. Con todos vosotros, hoy, el grupo Zombies. ¡Suscríbete al canal! Los niños juegan a extraños juegos y ríen y ríen y llengan. Lloran y lloran y recogen mil dos y recogen cominos y atan a uno de ellos a un sal. ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!